La policía logró determinar que las fotos que envió la mujer eran descargadas de internet y que ella había simulado su secuestro para extorsionar a su pareja sentimental. En medio del desespero, la pareja de la mujer se contactó con la línea 165 del GAULA para reportar el secuestro. En consecuencia de la priorización del delito de extorsión y secuestro, el GAULA de la Policía Metropolitana de Cami atiende de una forma inmediata una denuncia de un secuestro de una ciudadana de nacionalidad extranjera en el municipio de Jumbo. En estas actividades investigativas se logra determinar que se trataba de una simulación de secuestro por la supuesta víctima, quien a través de fotografías que bajaban de las redes sociales, ella donde simulaban mujeres que tenían lesiones en la espalda, heridas, y las enviaba al correo de su pareja sentimental diciéndole que la tenían allí secuestrada. Exigía una fuerte suma de dinero diciendo que la liberarían si pagaba este dinero. Y de acuerdo a todo el aservo probatorio, se determina que esta supuesta víctima, como principal autora, en compañía de otra persona que al parecer que contenían, al parecer en otra relación, extorsionaban a esa pareja sentimental y quien le pedían el dinero. Primero, se pudo determinar que una vez en la madrugada esta señora informa que ya la habían dejado en libertad, pero que ella había sacado una plata, prestado a unas amigas y que había cancelado dinero, y el gaula, como estaba asesorando y acompañando a la víctima que estaban extorsionando, se dirigen al lugar donde esta mujer dijo que estaba, donde la habían dejado libre, y se fue allí determinar que no tenía lesiones, que no había ninguna exigencia de dinero, y esta persona manifestaba que no tenía ninguna situación de secuestro, sino que quería decirle un dinero a su pareja sentimental. Bueno, esta persona se captura por extorsión, e igualmente por otros delitos de concierto a delinquir, simulando el secuestro. La policía ha reiterado su compromiso de combatir la extorsión y el secuestro en la ciudad de Cali, y ha exhortado a la comunidad a denunciar cualquier intento de extorsión o secuestro en la línea 165 del gaula. La extorsión y el secuestro son delitos graves que afectan la seguridad y tranquilidad de la sociedad, y deben ser erradicados mediante el trabajo conjunto de la policía y la comunidad.